En U7Buy están regalando una gran cantidad enorme de monedas con un sorteo simplemente clicando en el link de la descripción con mi nombre Así que clicad en el link de la descripción y participaréis en un enorme sorteo de monedas Aparte de poder comprar las mejores monedas más baratas y seguras en el primer link de la descripción U7Buy con el código DERKI ¡PORTO CHECKING UN NOVIO DE FIFA 21! Y hoy en pantalla estamos aquí porque no trae la solución, perdón Vengo a traer el nuevo objetivo de desafíos que ha salido Tenemos a Jerry Mina, Summer Stars, ¿vale? El bailarín, ¿vale? Insultado por Messi Todos conocéis a Jerry Mina, la historia con Uruguay, la historia con Argentina, ¿vale? Así que nada, tenemos hoy gente este nuevo jugador, ¿vale? Tenemos a este nuevo Jerry Mina gratis de conseguir Así que voy a enseñar a conseguirlo totalmente gratis a este Jerry Mina Y también pues en el siguiente vídeo os enseñaré a conseguir a... Bueno, os enseñaré los nuevos esfuerzos que han salido y la forma de hacerlos de la forma más barata también Así que bueno Tenemos nuevo equipo de los Summer Stars En el que tenemos a Neymar con 99 de media Harry Kane con 98 Lukaku 98 Jordi Alba 97 Chiellini 96 El Papu Gómez 96 Sterling 96 Cavani 95 Chiesa 95 Yarmolenko 94 Maele 94 Ferran Torres 94 Sobe 94 Y Lapadula 93, ¿vale? Ese sería el nuevo equipo de los Summer Stars que tenéis en sobras Que debería de aparecer por aquí Por si no aparecerías lo he leído, sí, está por ahí, así que bueno Así que nada, deciros que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estaré en directo esta noche abriendo un montón de packs A por ese Neymar, ¿vale? Así que pasaros esta noche por el directo Guardad los sobres para que os saque algo tocho esta noche en el directo Así que nada Dicho esto, seguidme por Twitch Y también seguidme aquí en YouTube Porque estoy subiendo todos los días las soluciones más baratas Todas las veces que van saliendo Desafíos semanales Formas rápidas de conseguirlo Tradeos Un montón de cosas para que estéis atentos A todo lo que va saliendo en FIFA Al instante Ya que soy el primer en traerlo todo en YouTube Así que dicho esto Vamos con el nuevo objetivo de Jerry Mina Gratuito de conseguir Suscribiros al canal con la beta activada Para no perderos nada Así que bueno Mina de Nación del FOF Tenemos a Mina Summerstar, ¿vale? Estrellas de verano del FOF de Mina Jerry Mina 95 de media Defensa central colombiano del Everton Evidentemente Jerry Mina 91 de ritmo 81 de regate 71 de tiro 82 de pase 96 de defensa 97 de físico Uno de los mejores centrales del juego Probablemente el mejor central de la Premier League ¿Vale? Colombiano, ya sabéis Famoso bailarín de fútbol ¿Vale? Así que bueno Carta de locos de Jerry Mina Un saludo para todo Colombia por esta carta Así que vamos a ver cómo se consigue Seguramente sea facilito Así que bueno Son tan solo 4 desafíos Así que bueno El primero Doble relación Asiste y marca con un jugador Con 4 o 5 estrellas de pierna mala En 4 partidos distintos de squad battles Así que bueno Tenéis que meteros en squad battle Dificultad Clase mundial Y tenéis que dar una asistencia Y marcar un gol Con un jugador que tenga 4 o 5 de pierna mala ¿Vale? Neymar por ejemplo Tiene 5 de pierna mala O sirve Cristiano Ronaldo tiene 4 O sirve ¿Vale? Cualquier delantero Cualquier jugador que tenga 4 o 5 de pierna mala Con el mismo jugador En el mismo partido Dais una asistencia Y marcáis gol Eso lo hacéis durante 4 partidos Y tenéis el primer desafío hecho El segundo Inteligente con la pierna mala Marcar 15 goles en squad battles Ya está Simplemente marcar 15 goles en squad battle ¿Vale? Si sois buenísimos Si en un solo partido de squad battle Marcáis 15 goles Os lo quitáis en un solo partido ¿Vale? Simplemente marcar 15 goles Facilón Tercero Remates fabulosos Marca con un tiro de calidad En 7 victorias distintas de squad battle ¿Vale? Te metes a squad battle clase mundial Y tienes que marcar con tiro de calidad El tiro de calidad es con el R1 ¿Vale? No sé cómo se llama el botón en Xbox Creo que RB ¿Vale? Así que bueno Tiro de calidad Tiro con clase Tiro colocado Como queréis llamarlo Marcáis 7 Un gol en 7 victorias distintas Marcáis un gol y ganáis el partido 7 veces Y tenéis hecho el desafío Y el último talento puro Asistir con un pase al hueco En 10 partidos distintos de squad battle Pase al hueco Como ya sabéis Con el triángulo ¿Vale? En Xbox No tengo claro si es la Y o la X Creo que la Y ¿Vale? Así que nada Simplemente asistir en 10 partidos distintos Con un triangulazo Da igual que el jugador sea brasileño Español Chino Da igual Que asistáis con el triangulazo Y el que marque el gol También da igual Así que bueno Simplemente eso Y tenéis completado a Jerry Mina En 10 partidos lo tenéis Es fácil Rápido Y gratis de hacer Muy sencillo Jerry Mina Muy chetado Así que recomiendo 100% que lo hagáis Un saludo para toda Colombia Ponedme en los comentarios ¿Vale? Si tenéis cualquier duda De cómo hacer este Jerry Mina Ponedme también el primero que se lo haya hecho Le daré corazoncito Así que nada gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejar a vuestro sub Para suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós